La Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el sur de Veracruz ha captado alrededor de 90 demandas laborales debido a la falta de pagos de finiquito por parte de algunas empresas. El trabajador acude a estas instancias para exigir este pago conforme a la ley por el tiempo que prestó sus servicios, pero aseguran que por falta de recursos el patrón se niega a ser efectivo. En la mayoría de los casos que llevamos recibidos aquí en lo que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo son asesorías por pago de finiquitos, que en algunas empresas se niegan a pagar ese finiquito por falta de liquidez. Entonces se les exhorta a la parte patronal que si ya terminó la relación laboral, paguen ese finiquito y eviten llegar a un procedimiento más largo. Marilena Hernández Juachín, titular de la dependencia, lamentó que en muchas ocasiones el trámite llega a prolongarse debido a que el patrón se niega a acudir a las citas, por lo que se procede a una demanda laboral. Sin embargo, llega a presentarse el caso de que el patrón obliga al trabajador a firmar su carta de renuncia para librarse de este pago, por lo que exhortó a las personas que iniciaron un trabajo eviten firmar documentos en blanco que posteriormente puedan ser utilizados en su contra. Así es que eviten firmar cualquier tipo de documentación, no los pueden obligar, incluso hay patrones que acostumbran para en un momento dado que le firmen la renuncia, incluso los llevan a una oficina, a un cuarto, los separan para estarlos presionando hasta el momento de que firmen. Sin dar una cifra, finalmente comentó que se han presentado casos en el que el trabajador firma pagarés o documentos en blanco que les impiden efectuar el cobro de un finiquito por el tiempo que laboró en una empresa. Julio Escobar, Más Noticias.